Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos que han sido noticias hasta este momento. Está detenido el conductor de Patana que chocó con autobús en Quitasueño de Jaina. El conductor de la Patana que impactó al autobús de la Ruta 66 en Quitasueño de Jaina, San Cristóbal, en el que 10 personas fallecieron y al menos 10 resultaron heridas, se encuentra detenido. Además, este jueves los residentes del municipio de Quitasueño protestaron en reclamos de que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones intervenga en el área donde ocurrió el aparatoso accidente debido a que constantemente es escenario de accidentes de este tipo. En otras informaciones, Kiko Laquema no es un narcotraficante sino un simple distribuidor de drogas, asegura su abogado. El Centro de Operaciones de Emergencia declara alerta para Peravia y San Cristóbal por aumento de volumen de agua del río Nizao. Y compras y contrataciones públicas señala más irregularidades en licitación de la intranja. Además, en las globales, Israel y Hamas acuerdan un día más de tregua mientras se complican las negociaciones de rehenes. En espectáculos, Daddy Yankee se retira de la música como el jefe del reggaetón y fuente de inspiración. Amplía estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook Periódico El Día. Te informo Katherine Espino, recuerda que somos Periódico El Día, cada día mejor.